Rayos y centellas Esta descarga puede desplazarse hasta 13 kilómetros provocar una temperatura de 50.000 grados Fahrenheit que equivalen a unos 28.000 grados centígrados o sea tres veces la temperatura del Sol lo que equivale a un potencial eléctrico de más de 100 millones de voltios y una intensidad de 20.000 amperios La velocidad de un rayo puede llegar a los 140.000 kilómetros por segundo Miremos rayos con pasmo y en silencio Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video